¿Qué tal amigos? Tenemos este control inalámbrico para Xbox Elite Series 2 que sin duda mejorará la forma en que jugamos en nuestra consola pero vamos a destaparlo y conocer todas las ventajas que nos ofrece contra un control convencional Es un control diseñado para jugar de manera eficiente y cómoda pero sin dejar de lado la competitividad y como veremos está customizado para mejorar muchas de las acciones que hacemos con un control normal Vamos a destaparlo En la caja lo que nos encontramos es el estuche, un cable de carga, obviamente el control tenemos palancas adicionales, una herramienta para ajustar las palancas, el D-pad, una base de carga, el manual de usuario y un Game Pass Comencemos con el estuche, es de muy buena calidad y de plástico rígido sin duda nos ayudará a proteger nuestro control de alguna caída y del polvo Siempre que no lo estemos utilizando debemos de guardarlo aquí para mantenerlo a salvo Lo encontramos en color mate lo cual ayuda a que no se marquen mucho los dedos En diseño y en color no se me hace lo más atractivo pero no está hecho para gustarnos, su poder está en la efectividad El control tiene algunas partes con material tipo goma, muy similar a los del 20 aniversario pero siento que este tiene mejor agarre El control tiene un peso aproximado de 345 gramos pero tiene varios accesorios intercambiables No sé por cuál empezar pero vamos a revisarlos Voy a comenzar con los sticks que son estas tipo palancas Tenemos de diferentes medidas, voy a agarrar dos Podemos observar que son de diferentes tamaños ¿Y para qué nos sirve esto? Algunos tenemos las manos más cortas, más largas y esto nos ayudará a agarrar más cómodamente el control Como podemos observar tenemos diferentes tipos de cabezales Tenemos el que está abultado, el que está sumido y el que tiene relieves en los costados Y dependerá de nosotros con cuál nos acostumbremos Y el intercambiarlos es muy sencillo puesto que tienen un sistema magnético Voy a retirar esta palanca, solo es cuestión de subirla y voy a colocar este Entran muy sencillamente, retiro esta palanca y coloco este Si tenemos dedos más largos colocamos este que está más alto Lo quitamos Vean cómo cambia la posición Algo interesante que podemos ajustar es la tensión con la que movemos la palanca Tenemos tres diferentes niveles, el que lo hace más duro o el que lo hace más flexible Veamos los tres niveles, este es el nivel más flojo Coloco la palanca y veamos la facilidad con que se mueve Voy a poner el nivel medio Coloco la palanca y cuesta un poquito más de trabajo moverla Retiro y voy a colocar el nivel máximo de tensión La palanca se siente un poquito más dura Y también lo podemos hacer en la palanca izquierda Tenemos este nivel Está en el nivel medio, lo coloco Está más duro el mando También podemos cambiar el D-pad para utilizar el común, la crucecita Y hacerlo es muy sencillo, solo lo retiramos y lo colocamos En lo particular a mi me gusta más este porque siento que tengo los movimientos más controlados Pero este es el clásico y muchos se sienten a gusto con este Otra opción interesante son las paletas traseras que nos ayudan mucho a mejorar la forma en que jugamos Y son intercambiables, si tenemos las del Elite 1 nos pueden funcionar también aquí Las ponemos de esta manera, es muy sencillo colocarlas Y sin duda mejorará nuestra experiencia de juego Y obviamente la función que desempeñan es configurable Mención aparte es la funcionalidad de los gatillos reducidos Que ahora contamos con tres niveles Pueden observar aquí cuánto se sume el botón Voy a cambiar el nivel Vean cuánto se sume y voy a poner el nivel mínimo Nivel mínimo Nivel máximo Colocar el nivel mínimo es muy útil para juegos de disparos Como podemos observar podemos hacerlo muy rápido Pero si cambiamos al nivel máximo No sirve mucho para juegos de carreras Al momento de acelerar por ejemplo un coche Algo interesante de este control es que podemos cambiar las funciones de los botones Y podemos guardar hasta tres modos de configuración Por ejemplo si voy a jugar fútbol puedo configurar los botones de alguna manera Si voy a jugar peleas cambio al modo 2 El LED segundo se prende Y bueno tengo funciones diferentes en los botones Y si voy a jugar por ejemplo disparos Cambio al modo 3 Y las funciones tendrán una acción diferente Algo de los puntos fuertes del control es la batería Que según el fabricante nos dura hasta 40 horas Y tenemos diferentes formas para cargarlo Por ejemplo lo podemos hacer directamente Por el puerto USB que tiene la parte trasera del control Colocamos Y vemos que el LED está parpadeando Esta es la forma número 1 de poder cargarlo Y la otra forma con ayuda de esta base Es que lo podemos cargar aún estando dentro del estuche Lo colocamos de esta manera Cerramos el estuche Colocamos de esta manera aquí en el puerto USB tipo C Y ya se está cargando el control Si eres de los que ven a los videojuegos como un pasatiempo de competencia Sin duda este gadget es para ti Ya que tiene muchas adaptaciones e innovaciones físicas Que ayudarán a mejorar tu rendimiento y la experiencia de juego Una de las ventajas que tiene son los accesorios intercambiables Que se adaptan a cualquier forma de juego Pero sobre todo a cualquier tamaño de la mano Y como dicen A todo se acostumbra uno Pero es más fácil adaptarse a algo que es más cómodo Ya que seguramente pasarás muchas horas jugando con este control Porque tiene un rendimiento de batería fenomenal Y la forma de cargarlo es muy sencilla Y no te olvides registrar la garantía de tu control Para tener protección durante un año Hasta aquí el video Si tienes dudas nos puedes escribir en los comentarios O por nuestras redes sociales Si te gustó apóyanos con un like Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente destap